Este fin de semana, la capital conoció la adrenalina y actitud triunfalista de muchos jóvenes que tomaron el desafío de participar en el casting que Canal 11 realizó en el Centro Comercial Metromall para elegir a los nuevos integrantes de Calle 7, El Desafío. El evento expuso cómo la juventud y la buena condición física son fundamentales para poder ejecutar y salir victorioso en cada uno de los retos que la competencia implementa. Hombres y mujeres se dieron la tarea de llegar para demostrar de qué están hechos y quedarse con uno de los ansiados lugares del programa juvenil de competencias con más rating en Honduras. Mientras los concursantes con muchas energías se ponían a prueba, los jueces daban sus opiniones, otros hacían sus anotaciones y cientos de personas observaban y grababan con sus teléfonos el emocionante momento. Al final de la agotadora jornada, más de una decena de concursantes lograron clasificar a la nueva temporada de Calle 7 que dará inicio el próximo viernes 22 de febrero a través de la pantalla de Canal 11. Marlon Reyes, 11 Noticias. Marlon Reyes, 11 Noticias.